El clásico español con Luis Suárez de inicio, así lo decidió Luis Enrique, dijo es un partido importante para él, especial, el día tendrá minutos, pero no sabíamos si estaría en la banca o en la cancha y Suárez, me toca Neymar y Neymar la prende y la guarda, uno por cero adelante el Barcelona, uno por cero lo ganaban los catalanes, esto al minuto tres apenas de tiempo corrido se abrió el hueco el brasileño y la guardó, y lo ganaba entonces el visitante incómodo, bueno Benzema en un tiempo al palo, bueno Benzema, segundo tiempo tiempo al palo y afuera también, esto seguía en derrota para el Madrid, bola de Luis Suárez, asistencia prácticamente a Leo Messi y mejor Iker Casillas, un histórico, mantenía esto uno por cero y luego mano de Piqué y Cristiano Ronaldo a cobrar y Cristiano Ronaldo, tres, dos, uno, uno por uno empatando el partido del portugués, ahí está, los 776 minutos sin permitir gol de Claudio Bravo en Liga, terminaban ahí, y los terminaba Cristiano, y los terminaban de penal y de pronto, en el remate de cabeza, dos por uno adelante el Real Madrid, dos por uno adelante los de Ancelotti, dos por uno adelante los locales y de pronto Iniesta, toca hacia atrás, retrasa y retrasa mal, y le levanta la cara y toca para Cristiano, y Cristiano pisa y le da el tiempo y abre la punta de la derecha y Benzema le marca el pase a James, y Benzema la prende y la guarda, y el Real Madrid lo perdía cero por dos